Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Hay un truco para poder buscar con dos motores de búsqueda simultáneamente utilizando Microsoft Edge y el motor de búsqueda BIM. Vamos al lío, buscamos cualquier cosa de ejemplo. Ya tenemos la búsqueda hecha por BIM, ahora la vamos a hacer automáticamente por Google, simplemente haciendo clic en la lupa. Si queremos buscar lo mismo con Yahoo, hacemos clic aquí, seleccionamos Yahoo, nos sale la misma búsqueda pero por Yahoo y también tenemos DuckDuckGo. ¿Qué os parece? Bonito truco, ¿verdad? Bueno, pues espero que os sirva, comentadme si lo van a utilizar. Un saludo y buen día.